876.895.804 pesos Ni la lluvia en el cambio de cierre fue un impedimento para que una vez más la Teletón alcanzara la meta. A pesar de los inconvenientes y de lo ambiciosa que era, esta se cumplió. Pero la jornada del sábado estuvo marcada por ciertas incidencias. Primero la suspensión del evento en el Estadio Nacional. A las 5 de la tarde la organización informaba que por las lluvias la clausura debía ser en otro lugar. El problema, más de 50.000 personas que tenían su entrada no pudieron ver en vivo y en directo el show. Aunque otras instituciones ofrecieron su recinto, se decidió hacer la fiesta en casa. El espacio era pequeño, por lo mismo a las afueras del teatro se implementaron pantallas. Desde 1995 que el cierre de la cruzada no se hacía en el Teatro Teletón. ¡Oh, es el Teletón! Tiene que haber sido de Temuco. ¡Aló! ¡Buenos días! Con esa personalidad, la historia de Georgina fue una de las que cautivó. Vive en Valdivia y hace años cuida a su nieto Daniel. No podía caminar producto de una enfermedad cogenita, por eso lo lleva a la Teletón de Temuco. Mi consejo para mí es que la gente cuando la citen a un lado, no importa que sea lejos, señorita, pero que estén constantes. Consejo al que se suma Iván Fuentes. Conocido por ser uno de los líderes de las protestas de Aysén en 2012, se carga con una ardua historia. Su hijo Brandon, de 11 años, padece distrofia muscular progresiva, enfermedad que lo lleva a atenderse en la Teletón de Puerto Montt. Para él, ser de regiones no es tarea fácil. Puede estar lleno de voluntad, pero hay que tener los elementos para trabajar, en este caso las especialidades, y los especialistas, ¿no? Y esas cosas adolecemos. Además de la conistía, que es siempre un atajo tremendo. Todavía no estamos conectados por Chile, en Aysén. Y bueno, y mucha gente de Chiloé que tiene que hacer su viaje en bote para llegar hasta donde se puede tomar un bus. La donación de la familia Luxitz fue otro momento clave. Las horas pasaban y aún no se alcanzaba la meta. Rompieron el récord de dinero donado en la Teletón con el anuncio de un centro de rehabilitación para Antofagasta, aportando 2.500 millones de pesos. Hoy existen 13 centros de rehabilitación a lo largo de todo el país, pocos para la alta demanda que tiene la causa. Anualmente se atienden 26.000 niños y entran más de 2.500 pacientes nuevos al año. Por lo mismo, la presidenta Bachelet aprovechó la inauguración para dar un importante anuncio. Quiero decir que vamos a hacer un esfuerzo adicional por los restos de los años de gobierno que quedan para poder ampliar centros de atención en regiones y en Santiago. Pasada la una de la mañana se leyó el último cómputo, más de 28.000 millones de pesos siendo trending topic en redes sociales. Siempre al llegar a la meta, sobre todo este año que estuvimos en un año de crisis económica, pensamos que iba a ser un poco más difícil, pero qué bueno que va a ser más abultada porque ya llegamos a la meta. Súper contentos, felices ya que tenemos familia que está en la teletón, así que muy felices por estar acá y poder apoyar la causa. Estoy sorprendido por superar la meta porque siempre quería estar en el estadio nacional y cumplimos la meta. Una cruzada que desde 1978 se preocupa de la rehabilitación integral, fomentando el desarrollo de las capacidades de miles de jóvenes a lo largo de todo el país. Gracias a todo Chile que nos permitió cumplir la meta.